¡Suscríbete al canal! 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 que se complementa como decíamos en la tradición de los apóstoles, en la tradición apostólica de nuestra iglesia ya por espacio de dos mil años, sino porque nuestras acciones y nuestras palabras, nuestros gestos y nuestras actitudes correspondan verdaderamente a los de un cristiano de verdad, a los de un cristiano que no está motivado por ninguna clase de malas intenciones ni de intereses mezquinos o torcidos, sino movido solamente por su deseo de hacer la voluntad de Dios. Ya San Lucas nos recordaba las palabras de Jesús en este sermón tan importante acerca del perdón, acerca de no juzgar, acerca de amar a los enemigos, acerca de poner la otra mejilla, acerca de hacer un favor, hacer un bien a los demás, no esperando recompensa o paga o gratificación, sino solamente con el único interés, con la única motivación de ayudar a los demás, ejerciendo la caridad como la manifestación más plena de la fe. De la misma forma que no se puede expresar el amor solamente con palabras, sino que se necesitan las acciones que expresan ese amor que decimos sentir hacia los demás. Así también en nuestra vida de fe no se puede expresar la fe que llevamos en el corazón o la fe que decimos llevar en el corazón, sino es expresada en el corazón, sino es expresada en acciones. Y la enseñanza maravillosa que encontramos en los evangelios, así también como en las lecturas de las cartas que componen el Nuevo Testamento, descubrimos allí entonces las claves fundamentales de lo que significa ser cristiano, cristiano de verdad. Y esta lectura del día de hoy, este evangelio del día de hoy, complementa entonces la lectura de la semana pasada, en la que se nos sigue enseñando acerca de lo que como cristianos, cristianos de verdad, tenemos que hacer. Estamos invitados y de alguna manera inclusive obligados, si nos decimos cristianos, a no poner nuestros ojos en los pecados de los demás, sino en los nuestros propios. No estamos llamados a convertirnos en jueces de los demás, sino en jueces de nuestras propias acciones, de nuestra propia conducta. Qué fácil es, hermanas y hermanos, el que nosotros miremos a la persona que se ha equivocado y que seamos implacables en nuestro juicio hacia ellos. Qué fácil es criticar, murmurar, caer en pecados tan graves en contra de la caridad como el chisme, la calumnia, la murmuración, la crítica. Qué fácil justificar nuestros juicios en contra de las otras personas cuando decimos simplemente, es que yo estoy diciendo la verdad o es que a mí me contaron que fácil matar al otro, matar al hermano en su reputación cuando desde palabras que lanzamos sin medir las consecuencias que estas van a tener, destruimos la reputación en los otros y ya no hay manera de restaurarla de tal forma que podríamos decir de alguna manera que hemos matado a esa hermana, que hemos matado a ese hermano. Por eso, tenemos que tomarnos en serio lo que nos ofrece el Evangelio hoy, el llamado, el mandato de Jesús a no poner nuestra atención en los pecados de los demás, sino en los de nosotros mismos. Si a la luz del Evangelio y si con un corazón sincero revisamos nuestra vida, independiente de que seamos cristianos católicos o de que profesemos una fe diferente en una de las sectas protestantes, iluminados por el Evangelio y guiados por un corazón recto, por un corazón sincero y con recta intención, tenemos con humildad que reconocer que ninguno de nosotros está salvado en realidad, ninguno de nosotros está santificado plenamente porque como decíamos la semana anterior, necesitamos estar en este proceso de lucha contra el pecado, de resistencia en contra de las tentaciones, de fidelidad a través de la perseverancia en la ley de Dios. Todos los días de nuestra vida, hasta que el Señor nos llame. Es una cosa muy interesante, los verdaderos santos, que son aquellos que han vivido plenamente la voluntad de Dios, a medida que se iban santificando en su propia visión de sí mismos, se iban encontrando cada vez más pecadores. Algo muy contrario a lo que sucede cuando hermanitos que profesan su fe, que dice ser fe cristiana en estos grupos bíblicos a los que llaman ellos iglesias y que torciendo y malinterpretando las palabras del Evangelio o de la palabra de Dios en general, afirman ellos ya estar plenamente salvados. Es interesante descubrir cómo ellos, que supuestamente están tan acercados a Dios, se reconocen ya salvos, cuando los santos en realidad, por su humildad y por su disposición a revisar su vida y a ver sus propias acciones, no a la luz de su propio juicio subjetivo y personal, sino a la luz de Dios, según los ojos de Dios, se encontraban cada vez más pecadores, cada vez más necesitados de la misericordia de Dios y era porque estaban acercándose al santo, al justo, al infinitamente bueno y misericordioso que es Dios y ante Él y comparándonos con Él, nosotros siempre vamos a ser infinitamente sucios, infinitamente pecadores, infinitamente falentes en nuestra vida. Por eso, el Evangelio nos invita a poner nuestros ojos en las acciones nuestras, en las actitudes, en los gestos, en las reacciones, en el comportamiento nuestro, en el trato de nosotros hacia los demás y no a mirar los pecados de los demás y a justificarnos en ellos. ¿Cuántos hermanos y hermanas no hay que dicen, yo no voy a la iglesia porque está llena de pecadores? ¿O para qué voy yo a la misa si allá no hay sino una manada de hipócritas? ¿O si así son los que buscan a Dios, cómo se dirá a los que no? ¿O basados en las acusaciones en contra de hermanos sacerdotes o de laicos, de líderes laicos de nuestra comunidad eclesial que humanamente han cometido errores? ¿Cuántas personas no hay que se han alejado y que han buscado y han encontrado justificaciones, pretextos basados en las fallas de los demás? Además, cuando tú mueras, no vas a necesitar dar razón de los pecados de tus hermanos, de tu prójimo. Vas a necesitar dar razón de tus propios pecados, de tus propias acciones. Entonces, no andes buscando pretextos en las faltas, en las equivocaciones, en los errores y en las fallas de los demás. Además, busca a Dios con sincero corazón, acércate al Señor con sincero corazón. Comienza hoy, hoy mismo. No dejes para mañana tu proceso de conversión porque no sabemos si vamos a tener un mañana. Y aquellos que están más atentos a los pecados de los demás, a los errores y a las fallas de los demás que a las suyas propias. Recuerden que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado la conciencia para que sea a través de la conciencia que nosotros revisamos nuestra vida y somos conscientes del bien y del mal y tenemos la posibilidad también de abrirnos con humildad y con sinceridad al arrepentimiento y al cambio de vida. Que la gracia del Señor Todopoderoso que mueve los corazones a la conversión, al arrepentimiento, siga moviendo nuestros corazones y nuestras voluntades a la voluntad de Dios para que, siendo nosotros jueces implacables de nosotros mismos, de nuestra propia conducta, podamos ser cada vez mejores y que de esta forma seamos de verdad hijos e hijas de Dios y nos comportemos a la altura de nuestros ser cristianos. Amén. Amén. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Amén. En nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para escuchar y acoger, tu palabra y seguir, estamos aquí, a tu disposición. Para comer y compartir, degustar, tu alimento, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Por espacio de 10 domingos, en 10 catequesis de estas, en las que nosotros todos vamos creciendo en nuestra santa fe católica, que la gracia misericordiosa de Dios nos ha dejado en su iglesia, a la que le confió como depósito de la fe, todo cuanto nos reveló Dios a lo largo de la historia de la salvación. Y como nos dice Gálatas, capítulo 4, y como nos dice también Hebreos, capítulo 1, en el final de los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos, esta revelación se ha dado en la persona de Jesús. Necesitábamos dedicar este tiempo, entonces, para meditar en las Sagradas Escrituras y para reconocer en el Libro Santo la fuente primaria de nuestra fe, la cual, unida a la revelación de Dios, que se manifestó también y se sigue manifestando en la tradición con T mayúscula, no en las tradiciones de hombres, como dicen los hermanos protestantes, sino en la tradición apostólica, en la predicación de los apóstoles, en la transmisión de la fe de generación en generación, que allí entonces podamos descubrir la fuente maravillosa de nuestra fe, en la cual, cuando nosotros profundizamos, encontramos siempre un tesoro inacabable e inagotable. Como parte de esta serie de catequesis en torno a la Sagrada Escritura, encontrábamos, entonces, que no es lo mismo cuando nosotros nos adentramos en la Palabra de Dios en la Santa Biblia, tal y como nació en el año 382 dentro de la Iglesia Católica, cuando el Espíritu Santo la inspiró y cuando puso en la infalibilidad del sucesor legítimo de San Pedro, en el Papa San Damaso, la autoridad, el poder, el respaldo suficiente para que el mundo entero aprobara y reconociera y aceptara que esos 73 libros que la Iglesia Católica de la boca del Papa San Damaso proclamaba como Palabra de Dios lo era en realidad. Pero es lo mismo, entonces, nosotros adentrarnos en la Palabra de Dios cuando miramos en las Sagradas Escrituras los 73 libros con los que nació la Santa Biblia cristiana, católica, a profundizar en la Palabra de Dios cuando lo hacen los hermanos protestantes en sus pequeñas Biblias recortadas, mutiladas, manipuladas, malinterpretadas, con su propia lectura, con su propia versión, podríamos decir, de la Palabra de Dios que como diferencia fundamental encontramos ya carente de los 7 libros a los que de forma un poco, un poco, ¿cómo diríamos? desacertada o incorrecta se les llamaron luego libros deuterocanónicos que son esos 7 libros que decíamos que los hermanitos protestantes no tienen en sus Biblias y que es una lástima porque son libros hermosísimos que contienen verdades impresionantemente importantes sobre nuestra fe cristiana y que también seguramente a ellos les serviría. Y sobre todo cuando revisábamos en la historia que las primeras Biblias protestantes que se editaron, la primera de ellas, la traducción que hizo Martín Lutero en 1522 de la Biblia Vulgata de San Jerónimo al Alemán y más adelante la que hicieron Casiodoro de Reina y después Cipriano de Valera, los dos autores que fueron católicos y que al separarse y editar ellos su propia versión de la Biblia, conservaban estas tres Biblias, los 73 libros de las Sagradas Escrituras y de cómo fueron las sociedades bíblicas en Europa apenas en el año 1827 cuando decidieron por presión económica retirar esos libros porque las sociedades bíblicas de Edimburgo en especial que eran de corte calvinista totalmente anticatólicos decidieron que esos libros eran muy católicos y que por eso los tenían que retirar de las Sagradas Escrituras. Además de esa diferencia fundamental entonces entre las Biblias de los católicos que son las verdaderas Biblias cristianas que llevan ya más de 1.600 años de haber nacido y las Biblias recortaditas de los hermanos protestantes que apenas desde 1827 se están editando solamente con 66 libros. Hay también una diferencia fundamental y es en la del nombre de Dios. Como sabemos todas las sectas protestantes llaman a Dios Jehová. Hay de hecho una de las sectas más dañinas en contra de la fe cristiana más perjudicial para la fe, para la experiencia de Dios y para la vida en general, inclusive que son los testigos de Jehová que acuñaron ese nombre de Dios en el nombre mismo de su organización religiosa y han alterado además las Sagradas Escrituras de formas absolutamente absurdas e irrespetuosas hasta el punto que ya no se puede confiar en esa traducción de los hermanos testigos de Jehová que se llaman sus Biblias del Nuevo Mundo. Peor es inclusive que las ediciones que después de 1827 las sociedades bíblicas empezaron a producir como Reina Valera basadas en las Biblias de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera pero ya sin los siete libros que más adelante les quitaron. Peor que esas traducciones de la Biblia Reina Valera son estas nuevas ediciones que han salido en el Movimiento Internacional de los Testigos de Jehová que han alterado por completo pues la palabra de Dios. Así como podemos nosotros encontrar diferencias sustanciales y fundamentales entre la Biblia protestante y la Biblia católica simplemente cuando miramos en el índice y encontramos que las Biblias nuestras como cristianos católicos tienen 73 libros porque el Espíritu Santo las inspiró con 73 libros mientras que los protestantes ahorita en los últimos años en un poquito más de un siglo han tenido solamente 66. Así también podemos decir que otra de las diferencias fundamentales es en lo que se refiere al nombre de Dios. Conviene entonces que en esta catequesis y en la que sigue con la ayuda del Señor podamos meditar en torno a este tema también tan importante. ¿Cómo nos referimos a Dios? ¿Con qué nombre nos dedicamos en la oración? Así también como en el estudio de las Sagradas Escrituras así también como en la enseñanza de nuestra fe a mencionar a nuestro Señor. ¿Cuál será el nombre correcto de Dios entre estos dos términos Yahvé y Jehová? ¿Cuál será el nombre correcto de nuestro Señor? Vamos a comenzar diciendo primero que en el Antiguo Testamento no había una sola forma de llamar a Dios es decir, no existe en el Antiguo Testamento un solo nombre de Dios por más que Yahvé o según nuestros hermanos protestantes pues Jehová sea como el nombre más común más utilizado más extendido de Dios hay otra serie de nombres en el Antiguo Testamento que están todos referidos a Dios y que han sido dados bien sea por Dios mismo o bien sea por otras personas a Dios o bien sea de Dios mismo a través de personas en las que puso de alguna manera la revelación para que así lo llamaran vamos a comenzar entonces por ejemplo mencionando en el Salmo 94 la palabra Adonai o Edonai y así como en este Salmo 94 en numerosos pasajes de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento encontramos que a Dios se lo identifica o se lo llama con esta expresión Adonai este nombre en la traducción o en la pronunciación mejor del hebreo bien puede pronunciarse Adonai o Edonai porque ya saben ustedes que el hebreo que es una lengua antigua así como las lenguas semitas no se escribe y no se lee de izquierda a derecha sino al revés de derecha a izquierda y ubicadas en este sentido hay una una regla fonética en el hebreo antiguo y es que cuando frente a una puntuación de la lengua hebrea que se llama la yot es como un puntito o como una coma cuando esa 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 señal ortográfica acompaña la a corta el sonido de esta vocal de la a se cierra y suena entonces como e de tal manera que la forma como se escribe esta palabra es Adonai pero la forma como se debería pronunciar es Edonai y es numerosa la referencia a este nombre de Dios en el antiguo testamento en esos 46 libros del antiguo testamento que significa entonces el señor en griego en el nuevo testamento esa expresión Edonai o que se escribe pues Adonai significa en griego kirios y en el nuevo testamento la palabra kirios se refiere por supuesto a Dios pero de manera especial al hijo de Dios a la segunda persona de la santísima trinidad que es el señor Jesucristo así como encontramos Adonai o Edonai en el antiguo testamento de forma muy repetida encontramos también con mucha frecuencia como por ejemplo en éxodo capítulo 6 versículo 7 la palabra Elohim o Elohim como la pronunciarían pues las personas que tienen cierta influencia del inglés y que pronuncian la H como una J Elohim es la pronunciación correcta y esa expresión significa Dios fuerte y poderoso encontramos también en el texto profético que refiere el profeta Isaías a Cristo así también como a la Virgen María de la cual nace Jesús el hijo de Dios Dios con nosotros la palabra Emanuel en Isaías capítulo 7 versículo 14 Emanuel es otro nombre de Dios en el antiguo testamento a manera de profecía y significa Dios con nosotros cuando Agar la sierva de Sarai y de Abraham es expulsada de la casa de Abraham por la envidia de su esposa de Sarai en contra de ella después de que Agar le dio a Abraham a Ismael a su primer hijo encontramos en Génesis capítulo 16 versículo 13 que Agar llama a Dios el roi que significa el Dios que ve o el Dios de la visión de la misma forma encontramos en toda la época patriarcal del antiguo testamento de manera especial por supuesto pues en el Génesis la expresión el Shaddai en pasajes como Génesis capítulo 17 versículo 1 Génesis 28 versículo 3 Génesis 35 versículo 11 Génesis 43 14 Génesis 48 3 Génesis 49 25 encontramos este nombre patriarcal de Dios el Shaddai que significa el Dios de la montaña Encontramos así también en textos como el Salmo 46 11 el Salmo 89 8 y en Isaías capítulo 1 versículo 24 la expresión que acompaña al nombre de Dios Yahvé Sebaot dirían pues los hermanos protestantes Jehová Jehová Sebaot ¿cierto? y significa esto el Dios de los ejércitos Encontramos en el Salmo 91 versículos del 1 al 2 por ejemplo las expresiones en torno a Dios o los nombres de Dios como el Altísimo y el Todopoderoso Encontramos de la misma forma en pasajes como Jeremías capítulo 10 versículo 10 el nombre de Dios como Dios vivo y Rey eterno Encontramos así también en Isaías capítulo 57 versículo 15 además de otros pasajes pues del Antiguo Testamento el nombre de Dios referido como el Alto y Sublime en Daniel 4 34 así como en otros pasajes del Antiguo Testamento lo encontramos también como el Altísimo Dios se hace llamar a sí mismo el Dios viviente en Daniel 6 20 6 26 en Oseas 1 10 en primera de Samuel 17 26 etc todas estas expresiones entonces son nombres de Dios en el Antiguo Testamento son maneras en las que en medio de tantas divinidades de los pueblos paganos vecinos todos ellos del pueblo de Israel servían para que el pueblo reconociera que sólo Dios es Dios que sólo Yahvé es Dios que sólo hay un Dios que las demás divinidades de los paganos son falsos dioses es decir son ídolos y es en torno a este tema de los falsos dioses y de la idolatría de considerar como divinidades las obras de las manos de artistas y de orfebres y de otras personas pues que tallaban o que trabajaban el oro o la plata o la madera etcétera para producir estas imágenes y considerar esas imágenes no representación religiosa como en el caso de nosotros los católicos sino considerarlas ídolos es decir dioses a los que adoraban como si fuera el Dios del cielo es en torno a este tema de las imágenes entendidas de esa forma como las sagradas escrituras hablan entonces de la idolatría del pecado en torno al cual los hermanos protestantes construyen las más grandes de las calumnias en contra de nosotros los católicos porque creen ellos que las imágenes de nosotros corresponden entonces como en la antigüedad a falsos dioses a ídolos y no en torno a tanta confusión que había ya en el antiguo pueblo de Israel cuando influenciados por los pueblos vecinos que eran todos politeístas es decir que tenían muchas divinidades muchos falsos dioses en la oración en en el culto en la relación personal así también como en la relación de fe de todo el pueblo de Israel hacia Dios todos estos nombres eran utilizados los que ya hemos mencionado Adonai o Edonai Elohim Emanuel el Roi el Shaddai Yahweh el Altísimo el Todopoderoso Dios Vivo Rey Eterno Dios Viviente Alto y Sublime el Altísimo etcétera pero el nombre más empleado en aquellos tiempos era Yahweh diría pues nuestro grupo de hermanos protestantes en especial los testigos de Jehová que el nombre es Jehová cierto esa expresión Yahweh que la llaman ellos pues Jehová en español significa yo soy o el que es nosotros encontramos en Éxodo capítulo 3 versículo 14 que Dios se apareció a Moisés en una zarza ardiente y lo mandó al faraón para que hablara de su parte en torno a eso se refiere todo el capítulo 3 Moisés le preguntó a Dios pero si los israelitas me preguntan cuál es tu nombre que voy a contestarles y Dios dijo a Moisés yo soy el que soy así les dirás a los israelitas yo soy me manda a ustedes esto les dirás a ellos yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me manda a ustedes este es mi nombre para siempre Éxodo capítulo 3 versículos del 13 al 15 ojo que aquí Dios no nos está diciendo si él se llama Yahvé o Jehová es decir él no nos está diciendo su nombre en realidad nos está revelando algo en torno a sí mismo en torno a su persona en torno al ser de Dios que es supremamente importante Dios que es el ser supremo por encima de todas las cosas el único Dios que existe en el cielo y en la tierra y en el abismo el único Dios que llena con su presencia todo el universo no puede estar limitado a un nombre no puede estar como categorizado por un nombre no puede tener como un label en el que aparezca solamente su nombre y ya es por eso que Dios no revela su nombre porque en realidad Dios no puede estar limitado a un nombre que es entonces lo que lo que Dios le estaba revelando a Moisés la expresión yo soy el que soy y que después la sigue utilizando el mismo Dios al decir yo soy me envió a vosotros revela no el nombre de Dios sino la verdadera esencia de Dios su autoexistencia es decir que Dios no necesita de otro ser de otra persona digámoslo así para existir para ser el mismo mientras que todos nosotros que somos criaturas de Dios cada cada objeto cada criatura del universo entero depende o dependemos mejor de nuestra existencia dependemos nuestra existencia perdón de la existencia de Dios Dios no el yo soy expresa entonces la autoexistencia de Dios es decir que él es el fundamento de sí mismo y que él es el ser de seres así como en las aradas escrituras encontramos también esa expresión tan hermosa rey de reyes señor de señores que después también nosotros como cristianos católicos cantamos cuando estamos frente al santísimo sacramento así también podemos decir que la expresión yo soy el que soy expresa que Dios sólo Dios es el ser de seres es decir el ser de Dios la persona de Dios está por encima de todos los otros seres que existen en el cielo en la tierra y aún en el infierno yo soy describe también la eternidad de Dios y su inmutabilidad es decir que Dios no cambia yo soy el que soy significa que Dios siempre ha sido siempre es y siempre será significa esto entonces que en Dios el tiempo no existe en Dios no hay pasado presente y futuro Dios es el que es en Dios no hay cambio en Dios no hay progreso en Dios no hay un proceso que lo lleve a la perfección porque Dios ya es infinitamente perfecto es por eso que su constancia se mantiene es por eso que Dios es siempre infinitamente fiel a sus promesas a su palabra a su amor el sentido es no solo lo que yo soy en el presente sino lo que yo he sido lo que yo seré y también lo que yo soy en Dios no hay pasado presente ni futuro como decíamos Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre esa expresión entonces de 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 Dios con la cual se identifica él mismo para que tenga Moisés un nombre de comillas para compartir con los israelitas que estaban esclavizados en el pueblo de Egipto expresa más que un nombre expresa la esencia misma de Dios esta palabra que ha sido después pasada de generación en generación a través inclusive de las sagradas escrituras mismas y que nosotros los católicos llamamos Yahvé y que los hermanos protestantes llaman Jehová y que en el estudio bíblico mismo aparece claramente que la forma correcta es Yahvé como lo vamos a ver ahorita y no Jehová es una palabra hebrea que expresa como decimos no el nombre de Dios sino la esencia de Dios el hebreo es el idioma de los israelitas o judíos del antiguo testamento como sabían como sabemos perdón el antiguo testamento se escribió una pequeña parte en arameo y la mayor parte se escribió en hebreo pues esta palabra Yahvé es una palabra del idioma hebreo en ese idioma en el hebreo antiguo no se escribían las vocales de una palabra sino solamente las consonantes cuáles son las en el español por ejemplo cuáles son las vocales a e i o u me siento como un maestro yo de de primaria a e i o u son las vocales las demás letras del alfabeto son las consonantes la b la c d f g h etc si pues resulta que en el antiguo idioma hebreo no existían las vocales no se escribían las vocales se escribían solamente las consonantes por lo tanto era bastante difícil leer correctamente el hebreo antiguo porque al leer un texto hebreo uno mismo debía saber de memoria que vocales tenía que pronunciar en medio de las consonantes el nombre de dios yo soy así como lo expresa dios mismo allá en éxodo capítulo 3 versículo 14 se escribía con cuatro consonantes acuérdense que se comienza desde la derecha hacia la izquierda no como lo hacemos en el español que es de izquierda a derecha y las cuatro palabras las cuatro consonantes las cuatro no las cuatro palabras perdón las cuatro letras o las cuatro consonantes del nombre de dios eran la y o la y que así lo llaman también h v o v pequeña y h y los judíos lo pronunciaban así ya ve y esta pronunciación según el mismo estudio bíblico no sólo de los católicos qué cosa tan interesante las iglesias protestantes tradicionales como la luterana por ejemplo los anglicanos que tienen escuelas bíblicas muy buenas en las que se adentran muchísimo ellos pues en las sagradas escrituras reconocen ellos mismos en su propio estudio bíblico que el nombre de jehová es incorrecto y ahorita vamos a ver por qué el nombre correcto la forma correcta de pronunciar las cuatro consonantes del nombre de dios a lo que se le conoce como el santo tetragrama o el tetragrama sagrado que refiere pues el tetra a las cuatro consonantes no era jehová sino ya ve los judíos en el antiguo testamento nunca se refirieron a dios como jehová esa palabra en el antiguo testamento en realidad no existía la forma correcta de pronunciar el nombre de dios era ya ve de dónde viene entonces la palabra jehová resulta que los israelitas del antiguo testamento tenían un profundo respeto por el nombre de dios en el antiguo testamento pero podríamos decir también en todas las sagradas escrituras pero de manera especial de manera especial en el antiguo testamento mencionar el nombre de dios significaba hacer presente a dios mismo por eso el segundo mandamiento de la ley de dios es el de no jurar el nombre de dios en vano o no tomar en vano el nombre de dios los hermanos protestantes afirman que nosotros los católicos cambiamos el segundo mandamiento para poner este acerca del nombre de dios y que lo hicimos para poder justificar la idolatría según ellos que hacemos cuando adoramos las imágenes y cuando adoramos a los santos y a la virgen maría ya vamos a ver más adelante que esa es otra de las grandes calumnias que han construido los entre comillas cristianos protestantes en contra de nosotros los católicos y que ellos están muy equivocados cuando enumeran el decálogo o los diez mandamientos de la manera como lo hacen en realidad el segundo mandamiento de la ley de dios es referido al nombre de dios y dice no tomarás mi nombre en vano o no tomarás irrespetuosamente mi nombre como lo quieran ustedes poner en palabras pedir ustedes ahorita en este tiempo la iglesia nos lo presenta no jurar el santo nombre de dios en vano o no tomar en vano el santo nombre de dios era sagrado el nombre de dios y por tanto no podía uno mencionarlo en cualquier momento y en cualquier circunstancia necesitaba uno tener muchísimo respeto hacia el nombre de dios y es por eso entonces que los israelitas eran muy cautelosos a la hora de utilizar el nombre de dios el tiempo se nos va muy rápido vamos a tener que hacer una pausa en el desarrollo de este tema para irnos a unos comerciales y a unos anuncios pero quiero invitarlos a que permanezcan unidos a a este tema tan importante para que la otra semana entonces si dios permite vayamos adentrándonos cada vez más en los textos sagrados así también como en la tradición de la iglesia y en la historia misma de nuestra fe para desentrañar entonces la razón por la cual nosotros dos mil años después de cristo seguimos afirmando que el nombre correcto de dios en el antiguo testamento ojo a esto en el antiguo testamento es ya ve y no jehová porque vamos a ver más adelante como en el nuevo testamento hay una realidad maravillosa completamente superior a la de este debate entre el nombre de dios como ya ve o como jehová basados en la experiencia de fe y en la experiencia de amor de jesús mismo como el hijo de dios que quería que nosotros a la vez como hijos de dios viviéramos también esa misma experiencia hay 10 parroquias cerca de sus casas en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios todos los sábados a las 7 de la noche en Lenore City en la parroquia Santo Tomás Apóstol en Knoxville en la parroquia Todos los Santos All Saints y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios en Athens en la parroquia Santa María a la 1 de la tarde en Oak Ridge en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde en Knoxville en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde en la parroquia Santo Espíritu Holy Ghost a las 2.30 de la tarde en Maynardville en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana y en Madisonville en la parroquia San José Obrero a las 12.30 del mediodía si desean más información sobre la iglesia católica o donde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos por favor llamen a la oficina del apostolado hispano al 865-637-4769 Facebook page también los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook La Cosecha D.O.K para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville de esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769 hay tanto que conocer de nuestra fe católica aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769 La iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenore City los invita a formar parte de su gran familia hispana ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el centro de vida parroquial la iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885 865-986-9885 también les anunciamos el horario del sacramento de la confesión todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenore City anuncios de próximos eventos por favor ver la cosecha así entonces mientras estamos ya despidiendo este programa que por milagro del señor tenemos la posibilidad de disfrutar hoy quiero invitarlos a ustedes a que empiecen a prepararse con mucha seriedad y con mucha dedicación al inicio de la cuaresma que vamos a tener si Dios quiere este miércoles ya tenemos miércoles de ceniza este miércoles 6 de marzo y con la cuaresma nos preparamos entonces para ese misterio maravilloso que es el misterio central de nuestra fe el de la vida pasión muerte y resurrección de Jesús que le da por supuesto sentido y forma a toda nuestra existencia como cristianos la invitación entonces es a que busquen en su parroquia local los horarios de las misas para que vayan y participen de la sagrada celebración y que como parte de la celebración de la santa misa reciban entonces la ceniza que ponen sobre nuestras frentes como un recordatorio de lo temporal que es nuestra vida de lo vulnerables de lo débiles que somos nosotros en esta existencia que es pasajera que un día se nos va a terminar y que con la expresión recuerda que polvo eres y al polvo has de volver tengamos nosotros en cuenta que un día el señor nos va a pedir cuenta de nuestra existencia y que con la expresión conviértete y cree en el evangelio tenemos la invitación entonces de Jesús a que creamos en su palabra y a que vivamos según la santa voluntad de Dios que la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo se sienta sobre ustedes y los acompañe siempre Feliz semana Ven con nosotros al caminar Santa María Ven La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenore City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe Hasta pronto y que Dios los bendiga